¡Fuego! 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 Homenaje a Fruco y sus tesos en voz de Wilson Manjoma, directamente de Cali, Colombia. Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manjoma. Wilson Manjoma. Oye, en la rutina de la vida estamos. Vamos. Vicente de las Mercedes, patrona de los reclusos. Dame si puedes la libertad de los reclusos. Para salir de esta celda, donde me encuentro amargado, pagando una larga pena, la máxima del cuscado, de rodillas te prometo, que al vicio no vuelvo más, yo ser honrado y honesto, me voy a retenerar. El espectacular dueto del pueblo de música popular. Por ahí a la medianoche ya estaba cantando, alzate la canción que más me gusta. En esa Giovanna ya la separó y le fue gritando, así es que se canta y huevo. Entonces el Jairo Pérez, que ya estaba todo ebrio, dijo, ¿quién quiere pelear? Respondió Jimmy Gutiérrez, diciéndome, corta un fin conmigo es pa' las guerreras. Y se formó la pelotera, tiraron al suelo a Johnny Rivera, las hermanas calle corrieron por ahí. Y el del pibe bueno gritaba, ayayay, 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 se me tiraron. Oh, yo tobar, pero tú, tú comenzar. Con putería, paisa. Ok. Go ahead. Ayayayay. Oh, wonderful. Thank you very much, Cocorná. I love you, Cocorná. A ver, vamos a cantarlo todo, digo, dice. A ver, gringo, carechimba, que no que sabe trobar. A punta de verso, paisa, que no oyes a culiar. Thank you, thank you. A punta de verso, paisa, que es la persona más amable que he conocido. En people como usted, no hay en Estados Unidos. A este pobre hijo de puta, no mandaré para la verga. Ya veo que en español no sabe ni puta mierda. Yo sé que no sé hablar muy bien la español. Pero para aprenderla, me ven, miro para col. I'm sorry, para Colombia. Estamos embariqueando, con este pobre pirobo. No sabe ni mar ni media, este huevón es que el bobo. Yo no soy bobo, señor, porque yo estudié bastante. Más bien, dígame por qué, no es un cuchillo tan grande. Esto no es ningún cuchillo, esto se llama el feinilla. Y es para cortarles el culo, a usted y toda su familia. Y la sonora dinamita. Venimos desde Colombia, directamente trayendo nuestra cumbia 100% dinamita margada desde el día, para que ustedes se diviertan en este día y la pasen sensacional. Así es que, nos vamos con cumbia colombiana. Más bien, dígame por qué, no es un cuchillo tan grande.